¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, Cristian! ¡Es tu gol, Cristian! ¡Gol! ¡Universitario! ¡Cristian Álvarez! Por el primero explota el monumental en la Copa Crema. La U la está ganando Arsenal de San Andrés. Las pelotas iban y venían por área de Campestrini. Esta es la que apareció Cristian para meterla, para que explote toda la hinchada crema. La U gana. 1-0. Acá se origina primero el centro de Piero. La pelota va a sobrar. Fano no la toca, se la quitan. La toma Ramián Ismoes. Vuelve a fallar en el intento Fano, pero causa, digamos, descoordinación. Y venía del otro lado Cristian Álvarez, que la ha estado haciendo todo el partido. Es más, recordemos que en un amistoso contra la San Martín a puertas cerradas hizo un gol parecido de golea. Creo, ya gritaste el gol, ya llegó en esta fiesta. Te dije que iba a haber un gol. Claro.